Las muertes por fentanilo aquí en Texas ahora serán clasificadas como asesinatos luego de que el gobernador de Texas, Greg Abbott, firmara el proyecto de ley que busca precisamente combatir esta droga con todos los hierros. Y bien hecho. En el estado de Texas, más de 2.000 personas murieron por sobredosis de fentanilo tan solo el año pasado. Nuestra compañera Laura Mesa nos habló con familiares de víctimas fatales de fentanilo y nos tiene las reacciones de estos familiares a continuación. Ninguna de estas leyes está peleando mi lucha. Estas fueron las palabras de una madre de familia que perdió a su hijo de 15 años tras haber tomado una pastilla, la cual según ella, él no tenía conocimiento que era fentanilo puro y se lo ofrecieron en un parque público, según indica. Ella aplaudió el proyecto de ley número 6, el cual permite a los fiscales acusar del asesinato a alguien que fabrica o distribuye fentanilo. Ella dice que lo importante es que una persona esté tras las rejas a causa de haberle proveído a alguien fentanilo y causar su muerte. Además, esta ley clasificará las muertes por fentanilo como intoxicaciones o toxicidad en los certificados de defunción en lugar de sobredosis. Un padre de familia, el cual su hijo murió por haber ingerido una pastilla, nos comparte qué opina de estas leyes. La verdad, muy bien, pero pues pienso que tal vez deberíamos hacer más y más que nada pues como comunidad. El gobernador también firmó el proyecto de ley 3908 que requiere que las escuelas públicas brinden cada año instrucción basada en investigaciones sobre la prevención del abuso de fentanilo y la concientización sobre el envenenamiento por drogas a los estudiantes de los grados de sexto a doceavo. El proyecto de ley del Senado 867 que permite la distribución de antagonistas de opioides, incluido Narcan, que salva vidas a colegios y universidades de Texas para prevenir intoxicaciones por opioides. Y ojalá que promulgue y apruebe otra ley considerando asesinos a los traficantes de humanos, sin importar la edad que tengan, asesinos, traficantes de humanos. Que la firme el gobernador. Cuenta con mi apoyo.